Hola que tal a todos youtubers, yo soy Master41 y bueno chicos, hoy les traigo un video de 5 cosas de Minecraft Pocket Edition que probablemente no sepan Bien, entramos, play, bien, la primera cosa es que si tenemos una pila de arena y tenemos abajo una antorcha, la arena se quemará Bien, lo ven y así es una buena forma de obtener arena en supervivencia, solo que lo difícil sería hacer la torre Y bien, vean cuánta arena tendríamos Bien, agarramos nuestra arena 5 cosas, ah no, perdón, son 6, 5 cosas son en creativo, también puede ser en supervivencia Este, pero para obtener los materiales sería muy difícil 5 cosas son en creativo y una en supervivencia Bien, la siguiente cosa, la segunda cosa, es que con las antorchas la lava se quitará Bien, ponemos una antorcha y la lava se va Pero por ejemplo, si ponemos Si ponemos un cartel, obviamente se nos va a quemar Porque es de madera Bien, lo quitamos Y, ay, lo pude mal pero bueno Bien, acá Lo quitamos y ya no hay Bueno, vamos con la tercera cosa Bien, se va a quemar nuestro cartel La segunda cosa es de un cactus Para esto Este, necesito dos manos Pero, a ver si puedo La parte de abajo del cactus Es de color de la arena A ver si me agarre todo Ahí está, lo ven Es del color de la arena ¿Qué tal eso, eh? Aunque nadie se lo sabía Esta es la cosa número 3 Las siguientes cosas Probablemente Bueno, las 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 Dos cosas que Que son de ahorita de creativo Seguramente ya la saben Pero de todos modos se los voy a enseñar Es que Cuando estamos en la arena Si ponemos un cartel Hacemos Así como que Ay, ruido Lo puse arriba de mí Si ponemos acá un cartel Hacemos un globo de aire Esto nos serviría mucho en el mar En supervivencia Igual pasa con Este, con las puertas Y con que otra cosa Con las puertas Y Con las puertas Escaleras Y Los Carteles Bueno La siguiente cosa Que es la número 5 Es que Si ponemos Un cubo de dinamita Vamos a poner dos Para que vean Tres Este Y los encendemos Vean En supervivencia Nos harían mucho daño Pero bajo el agua Este No destruye nada Porque No lo sé Pero bueno Vamos con la siguiente cosa Que sería En supervivencia Esto solo se puede En supervivencia Si creo Vean Es que vean Si empezamos así Así se nos va a quedar El personaje Y esto puede ser Con cualquier cosa Lo ven Va a quedar Haciendo así Y no se les gasta Para nada Su espada Su pala O alguna cosa Que se pudiera gastar Vean Lo ven Lo ven Sigue Sigue pues Y vean Si nada más Lo hacemos así No pasa nada Pero si empezamos a hacer así Se queda así A ver Nos quitamos esto Quiero enseñarles con la mano Para que vean Que tal se ve Yo tengo el skin de Steve Todavía no sé cambiar el skin Si alguien sabe Déjenme Déjenmelo en los comentarios Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Si le dan a like Se suscriben O comentan Más like Este Perdón Si Este Se les agradece Se les va a agradecer mucho Si se suscriben Hasta ahora Somos Cuatro suscriptores Este Una es mi hermana Y otra es mi mamá Los otros dos No sé quién sean Pero bueno No importa Mientras más seamos Mejor Más va a crecer el programa Bueno La meta son 50 50 ¿Cómo se llama?